No, pero tiene otro problema, ¿no? Sí, 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 no, no, no... Es fascinante... Javi, ¿sabes lo que la gente te dice? ¿Piter? ¿Piter? Si no ha hecho un bajo en uno, enviado en dos... Ah, claro. Ahí se alcalde, no es tan problema. ¿Pieter? ¿Pieter? ¿Cómo va? Un momento, ya. ¿Qué vamos a hacer algo? ¿Hacemos una...? ¿Así? ¿Hacemos una...? ¿Así? ¿Así? ¿Vamos a hablar? Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno. Bueno. No, obviamente, muy feliz por el hecho de que, bueno, que un club tan grande como este me haya ofrecido extender el contrato y poder tener la tranquilidad de, digamos, de saber que, bueno, haciendo las cosas bien, uno va a estar muchos años aquí, ¿no? Falta mucho tiempo para eso. Me veo estos próximos cuatro años. Después se verá en qué condiciones estoy y si puedo seguir. Siempre dije que me encantaría alargar mi carrera en el Barcelona lo máximo posible. Bueno, dependerá de mí, de cómo esté mi situación y cómo esté futbolísticamente, ¿no? Pero, obviamente, que estoy muy feliz, estoy muy contento porque desde el primer día que pisé el estadio, que pisé esta ciudad, me han tratado muy bien. Uno no se tiene que sentir importante de acuerdo a la cantidad de partidos que juegues, sino de acuerdo a lo que te hacen sentir tus compañeros, el cuerpo técnico, todo el staff. Y, bueno, desde el primer momento, más allá que quizás al principio, obviamente, por la adaptación, por las circunstancias, porque, bueno, hay un equipo también armado, me tocaba jugar un poco menos que quizás después en el último año, pero siempre me sentí muy valorado. Creo que para jugar en un equipo como este tenés que estar preparado para lo que te toque. Bueno, eso trato de hacer yo, ¿no? Bueno.